Oh yeah, 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 I'm from New York Concrete jungle where dreams are made of There's nothing you can do I'm from New York, New York, New York La buena buena Día 4, ¿no? No, ah bueno, cuarto día, pero ¿qué día? Cuarto día Cuarto día Y estamos desayunando en el mismo sitio que ayer Bueno, ya casi hemos terminado, pero bueno, no pasa nada Aquí es donde hemos comido hoy y ayer en este sitio Esta es la novena avenida, ¿no? Otra idea es coger metro y tirar a la parte de donde está la zona cero, ¿no? Sí La zona cero, el World Trade Center Y hay un aula allí muy chulo que se llama Century 21 Vamos a coger metro en la estación Penn Station que es la que está al lado de DT Y vamos a usar la Metro Car Y vamos a usar la Metro Car Tres 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 Estamos acercando a la parte de la zona cero, ahí está el World Trade Center. Nos lo soltamos en rojo porque somos guay. Por ahí está el Museo de los 11S, pero la cola es alucinante, no hemos comprado entrada ni tenemos nada de entrada. Vamos a ver los boquetes de donde estaba la Torre Gemela. En realidad tenemos el City Park que si nos incluye la entrada al Museo de los 11S, lo que pasa es que el City Park nos da la opción de elegir ver el Museo de los 11S o elegir ver el Intrepi, el portaaviones, donde están allí muchos aviones militares. Prefierimos ver los aviones, por eso nos vamos a entrar allí. ¡Gracias! 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 ¡Guak! ¡Gracias! 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 D parteisenza de vuelta 1 alfeld, 2 alchnittas 5 años de transporte y turこ por fin hemos encontrado cento de 21 tienda de outlet de grandes marcas de todo ahora vamos a entrar espuma bueno pues está lloviendo acabo de salir de la estación de metro que ya hemos visto toda la parte de la zona cero y demás y hemos visto el centro 21 que es un auble pero al final hemos comprado dos tonterías y está lloviendo un montón está lloviendo mucho en otro paraguay llueve en nueva york la gente tiene paraguay pero yo no estábamos aquí debajo de un puente aunque caiga algo de agua pero bueno me está alojando la cámara pero es acuática no pasa nada hay enfrente donde? una, dos y tres la estaciona la estación de mát con permita ahhh bonito el look de mojado mierda hemos venido a almorzar que son dos trozos de pizza así y una bebida por 3 dólares está bueno los trozos son grandes de pizza bueno pues ahora vamos a comprar cosas no ya no da tiempo Giovanni no 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 Giovanni mira lo típico que se ve como chocolate con leche pues ya estamos con las compras y las bolsas llenas de comida me hemos gastado como 40 dólares en comida son las 9 creo y vamos a dar un paseito por Times Square el alzinecita hemos duchado y no vamos a comer de roja y 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